En vez de que vivas llorando por... Acá estamos despidiéndonos de la Villa 1, 11-14. La pasamos genial. Estuvimos festejando la primavera contra toda su gente. Muchas gracias, Janet. Janet, venga para acá. Venga, Janet, venga. Junto al Chango Espacio, que nos vamos a ir, por supuesto, con su música. Y la verdad, les queremos agradecer a todos. Ha sido maravilloso, ¿verdad, Juancho? Feliz primavera para todo, para toda la Argentina. Y nos vamos a pedir, con la música del Chango, la hemos pasado espectacular. Aprendimos mucho de cocina boliviana. Y mando un saludo para la presidenta argentina. Le da una mano siempre y mando saludos para ella. Perfecto. Acordate que el Chango está el 3 de octubre en el Teatro Coliseo con toda su maravillosa música que comparte con nosotros ahora mismo. Nosotros nos estamos yendo a seguir pasándola bien, a seguir divirtiéndonos en la primavera, porque todos somos... ¡Cocineros Argentinos! ¡Paraguayos también! ¡Bolivianos también! ¡Cincinos también! ¡Latinoamericanos! ¡Ahí estamos! ¡Hola! 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 ¡Hola!